Para ingresar un nuevo comentario, así se hace Te vas al home de Twitter, te logueas dando clic en Sign In En este caso ya estoy logueado Y aquí pongo otra vez capacitando a los miembros del club Por medio de un video tutorial Más información en Y aquí yo puedo poner el URL que me proporcionó bit.ly Si se fijan hasta me sobraron caracteres Ya que termino le doy clic en Update Y cuando le doy clic en Update espero a que termine Para que vean como es que se va a mostrar Ahí va a aparecer el último nuevo mensaje Mío Ok, bueno Ahora vamos a hablar de bit.ly Cuando tú estás en bit.ly Te muestra cuantos clics dieron las personas Que ya vieron mi anuncio dentro de mi mini blog de Twitter Aquí aparece un mensaje que puse hace unos días Si yo le doy clic aquí Me aparece el URL destino Se cerró la ventana Quería mostrarles el mensaje pero se entró a la otra parte Déjame Ahí está abajo Ahora si voy a dar clic en 8 clics Para saber la procedencia de esos clics Aquí abajo viene un dato interesante Donde dice Refers Ahí dice Email, clients, IAM, AIR, applications and direct Eso significa que hubo un clic Directo de un email O de un programa de chat Y este Este de abajo no sé que sea Supongo que es de Twitter Proveniente de Twitter Aquí a la derecha Podemos dar clic en View all Para más información Y aquí en locations Viene otro reporte Dos de México Los otros datos No sabe de donde es su procedencia Pero lo que quiero mostrarles Es que en esta función de bit.li Me dice Cuántos clics He tenido por los distintos Anuncios O posts Que he hecho Por medio de De Twitter Y lo padre de bit.li Es que está ligado Hacia Hacia el El Twitter Por ejemplo Aquí se pone Explicando Lo que es Voy a poner Esta dirección Le doy Clic en Post Y esto Se va directo A Twitter O sea que puedo estar En bit.li Y matar dos pájaros De un tiro Porque aquí pongo El url Que quiero acortar Voy a poner Por ejemplo Aquí el El url De Logotipos Vamos a promover Nuestros logotipos Entonces Aquí Vamos a bit.li Y vamos a poner aquí El url De nuestra página De logotipos Le doy Shorten Me va a dar Un código Y aquí Se fijan Hasta lo puso Aquí directo Vamos a hacerlo Manualmente Control C Y acá Le va a poner Promoción De logo De diseño De logotipos En tan solo Mil Pesos Voy a poner El equivalente En dólares Ve Nuestro Portafolio En Y ahí pongo La dirección Que saqué De aquí arriba Para no tener Que poner Esta dirección Tan grande Que estaba Aquí Bueno Estaba aquí En esta parte Que era más grande Entonces ya que termino El mensaje Veo que no Sobrepase Los 140 caracteres Ya que si de lo contrario Aquí va a aparecer Menos 7 Eso significa que ya Cuando está en rojo Estos últimos caracteres No van a aparecer Entonces tiene que ser Menor de 140 Ya que hayan terminado De poner el mensaje Que no sobrepase Los 140 caracteres Le dan click En post Y listo Van a ver que Su mensaje Ya aparece En Twitter Mira Le doy Enter Aquí Reload Y ya no va a aparecer Este de capacitando Los miembros del club Por medio de un video Sino va a aparecer El de Promoción De diseño Logotipo Siempre aparece El más Reciente Al principio Ahora Para seguir A una persona Es muy fácil Nada más Te vas aquí En search Vamos a poner A Oprah Y vamos a buscar A la Oprah Que queremos Porque hay muchas personas Que se han Registrado Con el nombre De Oprah Winfrey Como pueden ver Aquí Y vamos a buscar A la verdadera Bueno Pero para efectos De capacitación Vamos a dar De alta Esta Aquí le vamos A dar click Para ver Primero su profile Cuando ves su profile Aquí aparece Si se dan cuenta Este blog De Twitter Ya fue personalizado Al gusto De ella De Carol Puedes poner En las preferencias En settings Puedes poner fondos Puedes cambiar El color Incluso puedes cambiar Tu descripción Aquí debes de poner La descripción De lo que es tu negocio La ubicación Y aquí vas a ver Algo importante Dice Cuántas personas La están Siguiendo A ella Y cuántas personas Está siguiendo Carol A cuántas personas Está siguiendo Carol Entonces yo para Seguir a Carol Lo único que tienes Que dar click Es en follow Cuando das click En follow Esperas a que Termine de De agregarla Ya ahora Si que está Agregada Aquí dice You are now Following Carol Si me voy A mi página Principal Twitter.com Es siempre Mi página Se puede decir Mi blog Ahí van a ver Que aquí Donde dice Following Aquí Aparecen Carol Si fijan Aquí aparece Y si yo quisiera Removerla Simplemente Voy a click En remove Para que ya no me Traiga información De ella Entonces Recuerden que Que Twitter No solamente Sirve para Para decir Estoy en el baño Estoy comiendo Salí al cine Sino también sirve Para efectos De Venta Muchas personas Están usándolo Porque están viendo El crecimiento Exponencial Que está teniendo Y estoy seguro Que si tú Empiezas a usarlo Ahora Es más probable Que te posiciones En los primeros resultados De Twitter A que si te das de alta Dentro de uno Dos o tres años Que ya estoy seguro Va a tener Cientos Si no es que Miles De millones De usuarios Bueno Espero que te haya gustado Este tutorial Y cualquier duda Estoy a tus órdenes Gracias por ver el video